Este es el inicio de la carrera Pinta Tu Vida de colores 5K en el municipio de Victoria, Tamaulipas. Hemos estado ya en Soto, La Marina y también en El Mante. Una carrera que es muy distinta a las demás porque no hay categorías, no hay ganadores y los premios son precisamente la convivencia familiar. ¿Los plátanos son previo o posterior de la carrera? No, es posterior. Es decir, para recuperar el potasio que se pierde y que les va a dar plátano, ofrecer plátano y agua. Pinta Tu Vida de colores 5K. Hola, buenos días. ¿Cuántas son, por cierto? Cinco mil. Cinco mil. Creo que se superó la expectativa, ¿no? Bastante. Ah, muy bien. ¿Estas son para cada uno de los participantes? Sí, para cada uno. Ah, les servirá de souvenir, de recuerdo, ¿no? Claro, claro que sí. Ahorita venimos aquí a apoyar ocho elementos. Dentro del agrupamiento somos personas enfocadas a esto, a apoyar, a servir. Mariana Rodríguez Villariterán, la encargada precisamente de esta organización. ¿Cómo les va, Mariana? Ya estuvimos en Soto La Marina y en El Mante, por lo menos en lo que respecta a nosotros. Así es, también en Vallehermoso. Esta es la segunda aquí en Victoria, con más de cinco mil inscritos. Nosotros estamos encantados y en este marco del Congreso por los Derechos de la Niñez, que está organizando la señora Pilar con el DIF estatal. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos. Yo creo que aquí la asistencia a los niños, todo mundo en la convivencia. El Instituto Tomolimpeco de Deportes trabajando muy en conjunto con la Secretaría de Gobierno, con el DIF estatal. Y a mi amigo periodista, Luis Camilla, que por cierto es un fanático del deporte. ¿Qué tal la carrera? Bastante padre, Beto. Me encantó. Es la primera vez que corro aquí en Victoria de colores, pero muy padre. Lo importante aquí no es tanto cuánto tiempo hagas, si llegas primero a la meta, si llegas después de que algún amigo. Lo importante aquí es de que te actives y empiezas a practicar el deporte entre los cuates. Y mi amiga Daisy Herrera, que siempre también está en estos eventos. ¿Qué tal te la pasaste? Súper bien. La verdad es de un muy buen impulso el gobierno del estado para tener este tipo de eventos que más que una competencia es la convivencia, la convivencia familiar. Estamos llegando, nos estamos integrando. Gracias. 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 Gracias.